Música 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 Quiere llorar? Música 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 que no nos olvidamos de todos los tiempos de esta noche estamos presentes el cumpleaños ya tenemos el cumpleaños el cumpleaños el cumpleaños el primer deseo más grande a ver si la rama no alcanza de insigir el deseo más grande ya está perdido el deseo más grande Y bueno compadrito Chris Que Diosito te bendiga Y que te siga dando un chingo Aquí estamos todas la banda presente Bueno pues Queremos que le soplen a la una Espérate compadre No te mantenes compadre No te mantenes Ahí está su pinche Pero falta hasta las 12 A las 12 te vas a poner calabaza No pero ahorita todavía no A las 12 lo partimos A las 12 lo partimos A las 12 lo partimos A las 12 lo va a partir A las 12 Te tienes que morder igual A la cuenta de una A la cuenta de dos A la cuenta de tres compadre A la cuenta de tres compadre A la cuenta de tres compadre A la cuenta de tres mejores deseos Esta noche Ya está Ahí está A la cuenta de tres compadre A la cuenta de tres compadre A la cuenta de tres compadre Y bueno pues caballeros A las 12 A las 12 A ratito viene la partida De pastel de mi compadre Chris Hacienda Que esta noche Vamos a continuar Con el último tema Que tenemos por ustedes Porque viene la primera Mi compadre Sonido Estefanía 77 ¿Verdad? Último temita Y nos pasamos a hacer esta noche A la cuenta de tres compadre Que añadide Que añadide Y de Tu Gracias por ver el video